Todo lo que buscas, este año nuevo ya lo has encontrado Algo nuevo Un escenario increíble, 3 DJs en escena y la mejor vibra La barra libre más grande, la de mayor duración y con las mejores marcas Desafío 2016 Desafío 2016 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO!